Bienvenido. Si quieres que tu ser querido te envíe un mensaje inmediatamente, esta oración tiene todo lo que necesitas para movilizar las fuerzas necesarias para que esto suceda. Ahora, cree y reza con fe, porque el resultado está garantizado. La oración que te vamos a mostrar es para que tu ser querido te hable inmediatamente. Si la oración se reza con fe y mentalizas toda la escena de la persona buscándote, probablemente todo se hará realidad en los próximos 15 minutos. Junto con la oración, estás transmitiendo todos los sentimientos que has alimentado durante mucho tiempo. Esto activa la parte de ellos que se encuentra con la tuya y conectáis. A través de este puente emocional, la añoranza y los sentimientos inherentes a la distancia os ahogarán. Para resolverlo, te enviará un mensaje urgente, e incluso puede que te llame. Puedes rezar esta oración todos los días hasta que tu ser querido aparezca. Elige una hora y recítala a la vez. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Con la intercesión de San Cipriano, mi poderoso maestro, mi santo que todo lo puede y gobierna todos los corazones, te pido que hagas que en nombre de la persona piense en mí a partir de ahora. Que sienta el impulso de buscarme, enviarme mensajes o llamarme urgentemente. San Cipriano, mira mi corazón como está afligido. Que esta desesperación que estoy sintiendo. Que mi amado también la pueda sentir. Que esta angustia y deseo de escuchar tu voz. Que él también la pueda sentir. No permitas que encuentre la paz hasta que me envíe un mensaje. Llego a ti en pensamiento, nombre de la persona, y nunca dejaré tu mente ni tu corazón. Despierto, pensarás en mí. Dormido, soñarás conmigo. Tu mente se fijará en mi imagen. Tu boca solo querrá pronunciar mi nombre. Se desesperará ante mi presencia. Y no se resistirá a escribirme un mensaje, a llamarme, a declararme su amor, y a correr tras de mí inmediatamente. Que olvide cualquier tristeza que haya podido sentir por nosotros dos. Y que recupere todo su deseo de estar a mi lado. Que en nombre de la persona piense en mí. Que su mente vuelva a mi imagen. Que sus pensamientos sobre mí no cesen nunca. Y que desee desesperadamente mi presencia. Nombre de la persona. Dondequiera que estés en este momento, San Cipriano te alcanzará. Lo que estés haciendo, ya no podrás hacerlo. Porque tus pensamientos me llamarán desesperadamente. No podrás comer, beber o descansar hasta que me envíes un mensaje. Ahora mismo, no podrás resistirte y empezarás a pensar en mí, a desearme, a llamarme, y no podrás descansar hasta que hables conmigo. San Cipriano, te lo ruego. Haz que, nombre de la persona, piense en mí a partir de ahora. Nombre de la persona, piense en mí de ahora en adelante. Quiera buscarme, dejarme mensajes o llamarme, mostrando su deseo. A pesar de todos los obstáculos, que nos encontremos en los mismos caminos y que me quiera como yo le quiero. Que nuestro amor florezca, que dé frutos y que disfrutemos de la felicidad de vivir el uno para el otro. Que me llame, que repita mi nombre y que ya no pueda vivir ni un solo segundo sin mi presencia. Que me envíe mensajes. Que me llame, que me busque, que esté loco por mí, completamente enamorado y perdido de amor. Oh San Cipriano, estoy desesperada por un mensaje de nombre de la persona. Así que te ruego, ayúdame a ganar el corazón de mi amado. Endulza su corazón para que él también pueda ver lo que siente por mí. Para que no tenga vergüenza de declararse. Que envíe un mensaje. Que se declare. Para que podamos vivir un amor puro y verdadero. Mi poderoso hechicero quita todo orgullo, ira, resentimiento y tristeza del corazón de mi amado. Hazle solo feliz y seguro de que este amor es lo mejor que nos ha pasado. Hazle ver que nuestro amor es verdadero y puro y que me busque con urgencia para que reanudemos nuestra historia. Con uno te tomo, con dos te ato, con tres te ato y con los poderes de San Cipriano te tengo para mí. Tus pensamientos nunca me dejarán y tu boca dirá mi nombre. Si duermes me tendrás en tus sueños y despierto me desearás todo el tiempo. No podrás descansar hasta que me envíes un mensaje. Declárame todo tu amor. Llámame. Ruégame. Ámame. Deseame ardientemente. Con los poderes de San Cipriano y las tres mallas negras que te vigilan serás mía. Está decretado. Cadenas de oscuridad y de luz. Cadenas de todos los amores que fueron sacrificados en la cruz. Eslabón vinculante. Las tumbas cerradas se abrirán. Para que todo el amor de nombre de la persona sea desenterrado, eslabones de San Cipriano y las tres almas que velan por él, que vienen en mi ayuda. Antes de que esta oración termine, quiero recibir mensajes de nombre de la persona. Tu juicio dará un vuelco. Estarás al borde de la locura. Serás torturado y azotado hasta que aprendas a amarme. Que nombre de la persona me recuerde. Quede atrapado en su corazón. Hoy sentirá el peso del dolor. Sentirá un enorme deseo de tenerme. Que me ame con todas sus fuerzas. Si no tiene intención de amarme ni de volver, que cambie de opinión y nunca me diga que no. Que quiera volver hoy. Que venga a mí de una vez por todas. Dándome su corazón y su amor. Que venga en los próximos minutos a buscarme. Y que cada segundo que tarde, su angustia sea grande y no pueda soportar el anhelo. Que se vuelva loco y queme su esperanza. Que no pueda soportarlo y me envíe mensajes declarándome su amor. Que solo le duela el pecho de añoranza. Que no duerma, ni coma, ni se levante de la cama hasta que vuelva a mí. Que hable de mí a todos los que se le acerquen. Para que todos se den cuenta de que me ama. San Cipriano ahuyenta a cualquier alma que quiera tener relaciones afectivas y sexuales con nombre de la persona. Porque su cuerpo me pertenece y rebosa de excitación por mí. San Cipriano, portador de la magia negra y de la magia blanca. Por tus poderes, haz que aquel que tanto deseo me llame. Te pido ayuda para que el corazón de nombre de la persona se enamore de mí y me desee para siempre. Que sea atado, torturado y perturbado hasta que coja su móvil y me envíe mensajes. Que sea atado bajo mi pie izquierdo. Que me ofrezca todo su amor. Que ese amor se duplique y triplique. Que el peso de la magia de San Cipriano pese sobre la vida de nombre de la persona, haciéndole cambiar de opinión sobre nosotros u obligándole a volver. Que vuelva llorando desesperado, suplicando mi amor. San Cipriano, haz que se arrepienta de haberme abandonado. Envía a las tres almas negras a donde está y atormentalo. Perturba su juicio y pon en su mente que tiene que enviarme un mensaje ahora mismo. San Cipriano mío, sopla mi nombre en el oído del nombre de la persona para que piense en mí. Atraviesa su corazón con alfilerazos para que sienta dolor con pesar. Que venga hoy, deseándome y decidido a estar conmigo. Nombre de la persona ahora mismo, estás siendo torturado. Setenta mil alfileres entran en tu corazón y en tu mente, haciéndote trastornar y enloquecer. Tu única opción es quererme, llamarme, enviarme un mensaje y sentir alivio. Porque mientras no me busques, no tendrás paz. Así será.